En el Palacio de Justicia de Valledupar avanzó la audiencia de juicio oral contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, el tuto IA, acusado por el delito de corrupción al sufragante. La diligencia judicial se desarrolló en el juzgado quinto penal del circuito de confunciones de conocimiento de Valledupar, donde declaró Mauricio Pimiento Naranjo, testigo de la Fiscalía, hijo del dueño del predio invadido en el que habitaban los votantes presuntamente corrompidos por el acusado. De acuerdo a las pesquisas del ente acusador, los hechos ocurrieron en septiembre del año 2011 en la invasión Los Guasimales y otros barrios subnormales, cuando presuntamente el entonces candidato a la alcaldía de Valledupar, Augusto Ramírez, el tuto IA, firmó un documento en el que se comprometía a garantizarles una vivienda digna a esa población vulnerable si votaban por él. En las audiencias anteriores se conoció por parte del delegado del organismo investigativo que de los elementos materiales probatorios que recolectó la Fiscalía, se pudo determinar con probabilidad de verdad que el candidato a la alcaldía de Valledupar para el periodo en mención, quien ostentó el cargo como alcalde cuando adelantaba actividades proselitistas para el 2011 en barrios subnormales de la ciudad de Valledupar, que surgieron invasiones donde se ubicaban alrededor de 800 familias que en promedio tenían dos adultos, cada uno actos para votar, en su afán de obtener votos suscribió unos compromisos con los líderes de esos sectores en presencia de sus moradores, que fueron autenticados ante el notario, donde indicaba que una vez saliera elegido como alcalde, los mantendría quietos y pasivamente en los inmuebles que estaban ocupando. Además que en su programa de gobierno incluiría un proyecto de construcción de 2.500 viviendas dignas requeridas en esa zona, dijo el fiscal. Agregó también que por lo anterior los líderes se comprometieron de manera unánime a respaldar con sus votos y los de sus comunidades para elegirlo como alcalde, mediante una asamblea general en la que fueron firmados los compromisos. En las invasiones ubicadas al noroccidente de la ciudad se hizo el 11 de septiembre del 2011 y 18 días después en tierra prometida. De ser hallado culpable, el exalcalde podría recibir una pena que oscila entre 4 y 8 años de prisión y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.